¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Sinceramente, espero que mejor que yo porque hoy lo que hemos visto en este Real Valladolid Fútbol Barcelona a mí me ha jodido me ha jodido mucho y hoy caretas fuera, voy a ser bastante claro y me parece que ha sido un partido indigno de un equipo de primera división y quizás si hemos jugado así, a este nivel es porque muy probablemente este año perdamos categoría los que hayáis escuchado hoy la radio os habréis dado cuenta de que, bueno pues no sé, he empezado el día también un poquito animado, creía realmente que hoy el Real Valladolid podría tener alguna posibilidad contra el Fútbol Club Barcelona, no te digo un 5-0 te digo pues oye pues un 1-0, típico partido que llevas haciendo tres temporadas, dos temporadas en el que marcas un gol, bueno que no es bonito pero que has marcado un gol y el resto del partido pues haces lo que mejor sabes o lo que mejor sabías que era defender porque esta temporada el equipo no sabe defender 15 jornadas y en las 15 te han marcado y oye pues entre la confusión te ibas con un 1-0 con tres puntos ante un Barça que venía de capa caída ante el Messi más gris que hemos visto en esta liga y bueno pues luego llega la realidad que no nos hemos llevado hoy 6-7 goles gracias a palos gracias a milagros gracias a buena suerte entre comillas y a que el Barça en la segunda parte ha pecado de conformismo esa es la lectura que hago un poquito del partido así en lo superficial ¿verdad? ahora ahondaremos un poquito más en los problemas ahondaremos también un poquito más en qué le pasa al Real Valladolid y la verdad me gustaría que alguien me explicase sé que mucha gente que puede ver este vídeo o que puede ver este canal sabe infinitamente más de fútbol que yo pero por favor explícame si hay alguna diferencia entre los puntos que ganas frente al FC Barcelona o los puntos que ganas frente al Cádiz no sé si la Liga valora más los puntos que puedes llegar a ganar contra el Cádiz en vez de 3 te dan 9 porque es un rival directo y en cambio te penaliza si plantas cara a un grande si sales a por el partido si te resta puntos por estropearle la Liga o por estropearle algún punto a un grande que obviamente como son grandes tienen que ganar todos los partidos que tengan ¿verdad? porque son equipos que como no les plantan cara nunca ganan las competencias sin perder un solo partido por favor si alguien sabe si los puntos valen más contra el Cádiz contra el Eibar o contra uno Sasuna que contra el Barça que nos lo explique a todos y yo de verdad que dormiría hoy mucho más tranquilo lo que me ha parecido hoy el partido y además voy a ser bastante claro y bastante conciso que esto va a ser importante ha sido una absoluta vergüenza me ha parecido un partido que se ha tirado desde antes de jugar y si no es desde antes de jugar es desde prácticamente el minuto 5 o el minuto 10 de partido no ha existido el Real Valladolid todo el partido ha sido del Barça un dominio claro el centro del campo del Real Valladolid pues la verdad espero llegar a verlo algún día porque aunque os parezca mentira con el centro del campo se pueden ganar partidos si tienes la pelota y quieres ser tu protagonista se pueden ganar partidos y también creo que es de justicia decir que hoy Ronald Koeman un entrenador que yo no veía para el FC Barcelona le ha pegado un soberano repaso táctico soberano repaso táctico soberano repaso táctico lo voy a decir 40.000 veces a Sergio González que juegas todo el rato a tirar balones por arriba a buscar la espalda de los centrales no te gusta tener la pelota y juegas al pelotazo y a lo largo no te preocupes amigo te pongo tres centrales y a ver qué alternativas se te ocurren durante el partido pues yo a estas horas de la noche sigo esperando todavía una reacción táctica una reacción técnica algún cambio algo que no sea pues el cambio hombre por hombre o por ejemplo quitar a Javi Sánchez por Sergio Guardiola prácticamente en el minuto 78 cuando va a 0-3 no lo sé obviamente también os digo que es muy fácil hablar desde mi posición porque obviamente no soy entrenador ni soy nadie en el mundo del fútbol y muchos pensaréis y además probablemente de forma correcta que no tengo ni idea pero esta ha sido mi visión del desastre de uno de los peores partidos que le recuerdo en todo lo que llevo viendo al Real Valladolid y mira que he visto desastres y mira que he visto al Real Valladolid desde que tengo uso de memoria no quiero terminar esto sin hablar de un jugador que es Tony Villa que yo creo que no le merecemos realmente o sea creo que está teniendo una paciencia increíble este chico se nota que realmente quiere al Real Valladolid se nota que realmente siente el escudo y creo que se está siendo muy injusto con él empezó la temporada saliéndose en pretemporada ya se había salido y de la noche a la mañana meritocracia llámalo lo que quieras lo mismo que le pasó a Roberto desaparece del once y no hemos vuelto a saber nada de él bueno pues este chico en apenas seis minutos en la segunda parte ha creado más peligro ya que todo el equipo en conjunto en toda la primera parte bueno no comparto no comparto eso de que como es un equipo grande pues hay que salir ya con rotaciones hay que dar descanso a la gente tal tal pero bueno te lo puedo comprar te compro eso pero te compro también que asumas lo de tirar estos tres puntos y que no puedas sumar de tres contra el Cádiz porque el equipo si no suma contra el Cádiz que es que parece que no lo sabemos si no suma contra el Cádiz se va al mercado de invierno con 14 puntos y por cierto seguimos en descenso siento un poco la crudeza la dureza de este pospartido y de verdad que lo estoy haciendo muy relajado porque he terminado el partido muy quemado de hecho he hecho directo en Youtube y los que os habéis pasado ya sabéis que lo he tenido que cerrar porque creo que realmente estaba perdiendo el tiempo yo os estaba haciendo perder el tiempo a vosotros porque tampoco estaba disfrutando yo y tampoco estaba hablando mucho y en fin no he estado cómodo los últimos minutos así que lo siento mucho y ojalá en el próximo contra el Cádiz podamos pasarlo un poquito mejor y ver una victoria del Real Madrid con el Cádiz